Usted se equivocó Jugaste con su amor, cuando menos lo esperaba Usted se equivocó, cuando quiso humillarla, por eso Amigo mío, no me tiras un consejo, es muy difícil para mí mentir No puedo, que te puedo yo decir Es tarde, para curarle las heridas que le hiciste Y con tus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre, por eso Amigo mío, no me tiras un consejo Es muy difícil para mí mentir No puedo, que te puedo yo decir Es tarde, para curarle las heridas que le hiciste Y con tus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre Que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Ahora que se encuentra solo, sin la mujer que lo amaba Me dice, amigo mío, me tiras un consejo, con el alma destrozada Y la conciencia nublada Que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Que sí, que sí, decía que sí la amaba Que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Este sería mi consejo Porque yo sé que con ella Tú nunca fuiste sincero, no, no Que no, que no, que no, que no, que no lo dejara Ella le dijo no llores Él la abrazó en el camino Reconoció que se lloró Y quedaron como amigos